Llega el Ceramic Business 2021, que es una exposición virtual en línea, sin costo, en la que desde cualquier dispositivo con internet, se puede contactar a través de chat, negociar y comprar a los mejores artesanos de México. Es para mí un enorme privilegio poder dirigir a toda su audiencia y compartir la grata fiesta que tenemos en el ámbito de la cerámica, en este Ceramic Business 2021. Dentro del Ceramic Business, los participantes podrán encontrar jarrones, vajillas, piezas decorativas, pisos, entre otros productos a precios directos del fabricante. Además de contar con grandes ponentes, maestros ceramistas de Guanajuato y el mundo, que compartirán su experiencia dentro de las nuevas tecnologías y las tendencias en la fabricación, de productos cerámicos. En esta ocasión tenemos la participación de siete especialistas del estado de Guanajuato. Hay diez ponentes a nivel nacional de estados tan importantes como Chihuahua, Sinaloa, la Ciudad de México, el mismo Estado de México y Chiapas, que se han sumado de una manera muy importante. También destacar la participación y la presencia de ponentes del Cono Sur, que desde Argentina, Uruguay, Chile y Ecuador nos han compartido su material, sus ponencias, y esto enriquece de una manera muy importante nuestro programa. Tendremos la presencia inaugural del maestro Javier Servín, quien desde Tarandacuá, en el estado de Guanajuato, nos presentará la técnica de tela porcelana, en donde él, a través de corsets que modelan mujeres, cómo él aplica la porcelana a esta industria del vestido con bastante éxito. Entonces, el material que él va a compartir es de suma importancia en el momento inaugural. El maestro David Olmedo nos presenta cristalizaciones. Él es de la Ciudad de México y es la posibilidad de que el ceramista aplique este esmalte en cristales, tan difícil de lograr, pero tendremos las nociones de cómo se lograría este acabado tan importante y tan artístico en la cerámica. Para más de acá, Antonio Velázquez.